Gran Kresenky Acabada la guerra, Violet Evergarden encuentra trabajo en una compañía postal donde redactará cartas y tendrá simpáticas experiencias. Cuenta con tres episodios, doblaje latino y momentos sumamente fascinantes. Kimetsu no Yaiba La vida de Tanjiro Kamado cambiará luego de que un demonio asesina a su familia y convierta a su hermana Nezuko en un demonio. Los 26 episodios de la primera temporada están con doblaje latino y a la espera de los demás. Fate Apócrifa El robo del Gran Grial en Fuyuki desata una línea temporal donde la guerra del Santo Grial es un evento de proporciones inimaginables. La serie se encuentra con todos sus episodios y con doblaje latino. Invasión en las alturas Judy es una joven que se encuentra en un mundo extraño de rascacielos y enmascarados que tratarán de matarla. Huir es lo más sensato. Con dos episodios, doblaje latino y adrenalina, el anime está más que dispuesto a entretenerte. Kimetsu El Casa de la Mización ¡Suscríbete al canal!